Muy buenos días, tenemos otra videonoticia de seguimiento y reguidad bloquespot.com A la izquierda pablista, no confundir con chavista de Podemos Se le ha vuelto a caer la careta Y Pablo Iglesias corre para Sevilla para volver a retocar su discurso Más centrado, o más centrista, o más socialdemócrata para no confundir con el comunista La noticia dice así, nuestro titular es este, y ahora hablamos con el cuerpo de la noticia No sabemos como la gente no se ha dado cuenta de esta presunta manipulación Podemos entender que la prensa ayuda con su salida en todos los medios, todos los días Me parece que solo hay Podemos, no hay otros partidos Con lo que a la gente se le influye gravemente O sea, porque solo parece que exista Podemos, entendemos que hay otros partidos Y todo esto ha ayudado por algunos periodistas de izquierda radical Que están dentro de las televisiones, por supuesto, siempre bajo la presunción de inocencia Pero al final, el ciudadano creo que debe ser lo suficientemente sensato Para valorar este partido en cuestión Muy cuestionado además Recorremos que hay más partidos políticos fuera de Podemos Y otros partidos que van a nacer Entre las cientos de barrabasadas que se permiten a Pablo Iglesias y a sus alcohólicos Con el tema del terrorismo, con el tema de la corrupción, de la mala gestión de Podemos Sin haber llegado todavía al poder, a controlar el dedo Y ya lo sacan a pasear para beneficiarse, como hemos visto con el rejón Hemos visto con muchos más Con los negocios que tiene el mismo Pablo Iglesias y como los gestiona para no pagar hacienda Presuntamente Encima nos engañan día a día Enseñando los dientes como del lobo, con piel de cordero Este victimismo siempre atrae a víctimas de los engaños que lanzan los mismos victimistas para conseguir el voto Y escuchamos desde afirmaciones como las de Podemos Y del señor Pablo Iglesias que dice que el terrorismo de ETA tiene explicación política Yo no lo entiendo Que tenga explicación política el terrorismo Y la gente pues lo defiende Y lo peor, algunos hasta le votan Y aquí En España Porque si lo votan Allí en Venezuela Ya digo, aquí en España no pasa nada Tenemos un problema grave de valores en España Y estamos a tiempo de resolverlo Luego Otro día Por poner una de las muchas manifestaciones que hay fuera y dentro de internet Dijo que el ejército O sea, los de Podemos Dijeron que el ejército que propone Podemos Insta a eliminar la cabra de la legión Toma ya Quitando ideologías No hay cosas más importantes Y problemas en la sociedad más importantes Pero lo que pasa es que siempre trasciende el problema Es la ideología que transpira sobre la piel de estos presuntos a priori corderos Que muestran a lo que ellos llaman pueblo y hablan por ellos Hablan por el pueblo O sea, dicen que el pueblo, el pueblo, el pueblo Cuando, ya te digo, que estos populismos no benefician al pueblo Y esta mañana desayunamos con la señora sevillana Que yo no sé qué tradición sevillana tendrá De ser, porque ya digo, en Sevilla Cualquier andaluz, vamos, conoce Y sabe lo que son las Semanas Santas en Sevilla Pero bueno, que es lo de menos Aunque cada uno vive las cosas como ella Y tiene que ver, existe gente de todo Pero sí que debe haber un respeto Pues esta señora sevillana Que representa a Podemos Puesta por el señor Iglesias Digo esto porque No es la primera vez que Iglesias Desacredita o dice que no pertenece a Podemos Tal persona o tal otra Cuando meten la pata Y se les ve el plumero Entonces es cuando Lo desagraditan Como cuando un chico De Podemos Apareció con las nuevas ideas del fútbol De Podemos Ideas feministas De hacer ligas femeninas Y cosas así que salieron Que son, todas las ideas son respetables Eso sí que hay que decirlo Pero Luego veremos Como ellos nos respetan A los que son católicos Yo no lo soy Pero a los que sean Que también Se montó el tema Con esto del fútbol Y Podemos Pues la señora Begoña Gutiérrez Si gobierna Quitará la Semana Santa No se le ocurre otra Que decir esa Toma ya Y nada más Y nada menos lo dice en Sevilla Bueno, aunque en toda España Influye, ¿no? Porque hay tradición De No de Semana Santa Sino de Que a la gente le guste más España Tradicionalmente es católica Les puede gustar más Les puede gustar Habrá unos que lo quieran eliminar Para poder Introducir sus ideologías Pero es que La historia es la historia No se puede borrar Bueno, sí se puede borrar Pero Y de hecho algunos lo intentan Pero hay que asumir La historia que tenemos O sea que Encima es buena historia La que tenemos Hay otros países Que no tienen tan larga Por ejemplo Porque la Semana Santa Es cultura Y es tradición Pero como estos señores Odian Y quieren acabar Con la iglesia En cuanto tienen la oportunidad Cargan contra ella El problema Es Que no Es Solo Una tradición Que ya sería bastante Justificación Hablan estos señores De respetar derechos Y demás Y son los primeros Intolerantes Con los católicos Y yo no lo soy Pero sí conozco a gente Que lo es Que hay que respetarlo Y estos Son los que quieren gobernar En España Claro Como es normal Toda España Se ha echado Vamos Encima Encima de Podemos Normal Y entre las mejores respuestas Pues hemos puesto aquí En la noticia Una Del señor Álvaro Ojeda Que nos ha dado permiso Estamos muy agradecidos Con un vídeo Que ha hecho Pues normal Como es él Con un sentido del humor Y claro Con también El pertinente Cabreo Porque Lo que hemos dicho Es una tradición De España Una tradición De los españoles Que Por H o por B Hemos sido católicos Pues oye A uno le gustarán más A uno le gustarán menos Si no te gusta la misa No vayas Yo no voy Pero si respeto Las ideas De los que sean De cualquier otra Religión En este caso Casualmente La tradición española Es la católica Pues Se le respeta Y Las respuestas Públicas Y por el interés No se han Han sido Innumerables Todos Corriendo incluso Corriendo incluso Ha sido la respuesta Porque Pablo Iglesias Sale corriendo Y urgentemente Para Sevilla Para 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 colocar La careta En el sitio Del que se le ha caído A su A su representante De Podemos En Sevilla A su cabeza De lista Ponte la caretita Que volvemos Que se te ha caído Que nos han Y ahora va A ver si Que además Ahora es el momento De escuchar A ver que nos cuenta Provincias Cuando llegue a Sevilla Que nos cuenta Si Vienen ya Con tiempo Haciendo este tipo De manifestaciones Super Estrambóticas Y El problema Es que las creen El problema No es que sean Estrambóticas Sino que las creen Hace tiempo Alrededor de mayo De este año También hemos visto Por internet Manifestaciones Ponerlo Poner Beatriz Jimeno Y poner las manifestaciones De esta señora Que es feminista Es la presidenta Creo que De los transexuales Homosexuales Y demás De una ideóloga De género Feministas Llaman Feministas De género Que es de Podemos Y te pones Por internet A leer Lo que manifiesta Esta mujer Y es increíble Desde que La heterosexualidad No es la manera Natural De vivir La sexualidad Toma ya Todos los que somos Heterosexuales No es la manera Natural De vivir La sexualidad Tenemos que ser Homosexuales Como ella Hombre por Dios Desde decir Esas frases A la condición Masculina Significa La pertenencia Al género Que detenta Todo el poder La heterosexualidad Es la herramienta Principal del patriarcado Bueno Tiene una serie De frases Ya digo Leer la noticia Porque tiene Una serie De frases Que es Vamos Lo que refleja Perfectamente La ideología De género Y encima También No solo está En el PSOE Sino además Ahora en Podemos Se ha introducido Esta ideología De género El odio Al hombre Heterosexual O sea que Nada Lo bueno Es estar informados O sea que En ello estamos Decid vosotros Es para los próximos Cuatro años Pero recordad Que en España Hay más partidos Está UPyD Está Vox Está Ciudadanos Soluciona El movimiento Red De este Juez Que el pobre Hombre Por decir la verdad Como pasa usualmente En España Que dice la verdad Es castigado El juez El Pibio Silva Que merece De mayores respetos Otro juez Que le ha pasado lo mismo Por decir las verdades El juez Serrano De Sevilla Por hablar sobre La ideología de género Y las mentiras De la ideología de género Y Sanauja También Otra jueza Es decir Que en España Está penado Decir la verdad Y Y otras verdades Que irán saliendo Próximamente También desde Estas noticias De De esta página Y También recordaros Que próximamente Aparecerá un partido nuevo Que es el PCP Partido de los 5 pilares Que También es muy respetable Y Habrá que seguirlo Nada Con esto ya finalizamos La noticia Y Un abrazo Hasta la siguiente noticia Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias.